En el que se desarrolla, se expresa el chamamé, es el baile, es en la bailanta. Y este es un temita sacado del repertorio también de uno de los grandes cantales, que es Don Ernesto Montiel. La bailanta fue un tiempo orgullo del paisanaje, diversión en los obrajes del gran nordeste argentino. Los paisanos correntinos en chamamesa pateaban, plataban, plataban, también tiraban, pero todo se acabó. El grito que se escuchó en momentos de alegría se fue con las carrerías, la bailanta lo llevó. Cuando en la bailanta se escuchaba zapateo y corto florido del chamamé, una vuelta y media tiran la taba y un grito alegre saludo a la bañera. La bailanta oscurecida apagó ya su farol. Música de tierra adentro, fiel expresión provinciana, melodías que amalgaman el sentir con la pasión. Es la voz del acordeón que con sus notas invita que es a la patria chica corriente y que valga en el corazón. Todo se ha perdido en los obrajes, los paisanos tristes añorando el cachapé. Suena la cordeona con embarcar, pero la borradona ya no quiere acompañar. Ya no alumbran los motivos que dejó la tradición. Música de tierra adentro, fiel expresión,